Cristo acepta con verdadero gozo todo agente humano que se entrega a Él. Únelo humano con lo divino, para comunicar al mundo los misterios del amor encarnado. Hablemos de ellos, oremos al respecto, cantémoslo, proclamemos por todas partes el mensaje de su gloria y sigamos avanzando hacia las regiones lejanas.